Am, Padre te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra, porque tu palabra Señor tiene el poder para transformarnos, ayúdanos Señor a crecer, ayúdanos a conocerte más y que tu palabra Señor traiga transformación a nuestras vidas, porque tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida, que traigan vida al día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al vecino rompe tus límites. Vamos, dígaselo, rompe tus límites. Hay algo muy, muy importante y es que tenemos que aprender a romper los límites. Así debe de comenzar este año usted, así debemos de comenzar este año, rompiendo los límites, es un año con fe, diga con fe, con esperanza de que Dios hará algo poderoso en nosotros. Es decir, que cuando usted entiende, para que suceda un rompimiento en nuestras vidas, usted lo primero que debe tener es un encuentro con Dios, porque un encuentro con Dios le va a cambiar su manera de pensar. Diga conmigo, romper los límites. Dios quiere que usted cambie su mente. Hay algo que debemos entender es que a veces el año pasado, todo lo que nos rodea, una de las cosas que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, al lugar donde yo te llevaré. El Señor le estaba hablando de tres lugares que alimentaban la mente de Abraham. No estaba hablando simplemente de la familia, estaba hablando de tres mentalidades. Y a veces cuando nosotros, Dios nos lleva a otro lugar, lo primero que quiere cambiar es su mente. Hay gente que tiene más mentalidad de mexicano que mentalidad de reino. Hay gente que tiene más mentalidad de su país que mentalidad de reino. Y no está mal que nos comportemos porque es parte de nuestra identidad. Pero Dios quiere que usted cambie su mente. Dios quiere que cambie su lenguaje y empieces a hablar de bendición y no de maldición. Empieces a creer que todo lo que Dios te prometió va a suceder este año. Diga conmigo, por fe, voy a creer. Entonces, ¿cómo sabemos que un cambio viene? ¿Cómo sabemos que un cambio viene? Diga conmigo, un cambio viene. ¿Cómo sabemos que una nueva temporada empezaron nuestras vidas? El cambio no viene sin un reto. Se lo digo otra vez. Los cambios no le van a llegar nomás porque usted se apareció en otro lugar. O porque usted tiene, usted es fulano de tal o porque cambió el año. Los cambios no vienen si no hay retos en su vida. Yo le hago la pregunta, ¿cuáles son los retos de su vida este año? Los retos, si usted dice, ya estoy trabajando, ya metí la mano en esto. Ya metí la mano en estas cosas que creo que Dios hará en mi vida. No es solamente deseos, hermano, retos. Si usted se niega al reto, no habrá cambios. Porque la escritura, se lo vuelvo a repetir. Todo lo que es un reto, todo lo que es difícil, todo lo que es duro, todo lo que empieza en cero es de Dios. Otra vez. Todo lo que es difícil, todo lo que es un reto, todo lo que es difícil, todo lo que es imposible es de Dios. Pero Dios espera que usted le crea. Si está aquí, diga conmigo, vamos a creerle a Dios. Entonces, dígalo más fuerte. Entonces, el fluir del poder de Dios en nuestras vidas está determinado por los retos y prioridades que Dios ha puesto en nosotros. El fluir del poder. El poder no fluye si no hay fe. Otra vez. El poder no fluye si no hay fe. Usted puede orar sin fe, ¿sabía? Si no, pues todo nos iría bien, ¿verdad? Usted puede orar sin fe. Pero lo que fluye, cuando el poder de Dios fluye, por eso debemos de saber cómo es Dios, cómo Él actúa. Debemos de conocer a Dios. Diga conmigo, principios y prioridades. Entonces, hay ciertas cosas que debemos entender. Porque yo sé que usted está aquí para recibir más y Dios va a poner algo más en su corazón para que reciba más. Por eso es que el Señor dice en su palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Diga conmigo, mi vida va en aumento. ¿Qué significa? Que tu matrimonio está mejor que el año pasado. Que tu salud está mejor que el año pasado. Que tus relaciones están mejor que el año pasado. Que tus finanzas están mejor que el año pasado. Mi vida, mi vida espiritual está mejor que el año pasado. Pero si no vas en aumento, lo primero escuche. Todo lo que usted recibió de Dios se pierde cuando su relación con Dios se perdió. Otra vez se lo digo. Todo lo que Dios le dio vino por una relación. Y todo lo que usted va a perder será porque perdió una relación. La relación con Dios, diga conmigo relación con Dios. Adán no perdió un edén primero. Primero perdió una relación. El Señor no vino a reclamarle a Adán, Adán yo te di un huerto, yo te di una esposa, yo te di poder, yo te di dominio. Dice la escritura que cuando el Señor apareció en el huerto le dijo a Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no estás en el lugar de encuentro conmigo. Lo primero que perdió fue una relación. Y cuando usted pierde la relación con Dios, perderá todo lo que esa relación le dio. La gente no entiende, la gente que pierde un matrimonio, que pierde, que tiene un divorcio, no perdió un matrimonio, perdió una vida, perdió una familia. Por eso es que Dios nos habla muy claro aquí, diga conmigo cambiar la mente. Entonces, tanto su vida como mi vida deben de cambiar y deben de ir en aumento en este año, este 2024. Diga conmigo vamos a ir en aumento. Otra vez dígalo más fuerte pero con fe. Entonces, todo lo que usted mire este año, escuche bien porque esto le va, le debe quedar en su corazón. Cuando usted mira un carro muy bonito, ponga atención. Cuando usted mira un carro muy bonito, usted está viendo, el carro bonito habla de lo que hay en la mente del dueño. Ok, otra vez. Si usted mira una persona bien vestida, es lo que hay en la mente de la persona. Si usted mira una familia feliz, es lo que hay en la mente de esa familia. Si usted mira un matrimonio bueno, es lo que hay en la mente de ese matrimonio. Entonces, el matrimonio, la prosperidad, todo lo que usted vea externo, es el reflejo de todo lo que hay interno. Por eso es que en este año, el Señor desea cambiar nuestros corazones. Si cambiamos nuestros corazones, va a cambiar todo lo que nos rodea, me dice Amén. Diga, debemos ser entendidos en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué dice esto la escritura? Porque Satanás tiene planes para destruirte. Y Satanás no te va a caer como la prueba de Job, ¿verdad? No, apenas estaba perdiendo el trabajo cuando mi esposa me llamó que se quiere divorciar de mí. Apenas mi esposa estaba firmando el papel del divorcio cuando me avisaron que mi hijo se me estaba muriendo. Apenas estaban avisándome. ¿A usted no le va a pasar eso? Satanás se lo lleva poco a poco. Y Satanás dice, lo primero que debo destruir es su relación con Dios. Si yo destruyo su relación, destruirá todo lo que ha recibido de Dios. Por eso es que la iglesia, Dios le está hablando en este día a la iglesia. Y le dice Dios, rompe tus límites. Porque Satanás te quiere tener limitado. Diga conmigo, limitado. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, Dios me enseñará hoy a romper mis límites. Vea lo que piensa Satanás. Dice Éxodo 15.9. Éxodo 15.9 dice, y el enemigo dijo, Éxodo 15.9. El enemigo dijo, los voy a perseguir, los voy a alcanzar, dividiré las riquezas. Entonces, sacaré mi espada y usando mi poder, haré que sufran continuamente. Hermanos, si usted no está entendiendo el mundo espiritual, Satanás no está jugando con usted. Satanás no está jugando con la gente. Satanás quiere destruirte, quiere dividir, quiere traer pobreza, quiere traer tristeza, quiere traer dolor, quiere traer sufrimiento. El sufrimiento no viene de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Dios está en contra de la pobreza, en contra de la enfermedad. Dios está en contra del esclavismo. Dios está en contra del abuso. Dios está en contra de todo lo que le duele al ser humano. Pero la gente no piensa y no cree que es que Satanás moviéndose en eso. Dice que el enemigo lo dijo. Diga conmigo, entendidos en el mundo espiritual. ¿Y qué es esto que está pasando aquí? Es una maldición. Son espíritus asignados en la vida de las personas. Son mentalidades. Son mentalidades que te persiguen. Mentalidades que dividen lo que Dios te dio. Yo lo hablaba la semana pasada, en estos días pasados, hablaba acerca de los estorbos. ¿Qué son los estorbos? El estorbo es algo que te remueve, te quita algo que es tuyo. Te remueve, te quita algo que es tuyo. Satanás, dice la escritura, dice el apóstol Pablo, dice. He querido ir a vosotros muchas veces, pero Satanás me ha hecho estorbo y no he podido ir. O sea, ustedes deberían de haber recibido mi presencia, mi bendición, mi unción, mi mensaje, pero no lo han podido recibir. ¿Por qué? No porque no se lo merezcan, no porque no es para ustedes, sino porque Satanás me puso estorbo. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que todo estorbo asignado a mi familia se rompe. Dígalo con fe. Todo estorbo asignado a mi vida, a mi familia, que persigue mis riquezas, que divide mi casa, que divide mi mente, se rompe. Se rompen los límites en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, denle un aplauso a Jesús. Daniel, capítulo 10, verso 12, dice así. Entonces dijo, Miguel, no tengas miedo, dijo el ángel Miguel, a Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar. Escuche la oración de Daniel. ¿Cuál fue la oración de Daniel? Casas, carros, poder, reino. ¿Qué estaba pidiendo Daniel? ¿Qué dice ahí? Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir qué. Diga conmigo, Señor, dame entendimiento. ¿Por qué Daniel oraba por entendimiento? Porque Daniel sabía que el entendimiento le proveería todo lo que él cree que Dios le daría. El entendimiento, hermanos. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Colosenses. Le dice, no cesamos de orar para que tengan, sean llenos del entendimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Y de sabiduría y de inteligencia espiritual. Porque cuando usted recibe estas tres llaves es porque la mente de usted está bien renovada. Bien renovada. ¿Qué hace una mente renovada? Una mente renovada no mira lo imposible. Una mente renovada ve la provisión. Una mente renovada no ve el dolor. Una mente renovada ve la salud. Una mente renovada no ve la pobreza. Una mente renovada ve la provisión, la prosperidad. Una mente renovada no ve puertas abiertas. Ve las puertas caídas. Diga conmigo, Señor, renueva mi mente. Entonces, dice la escritura que Daniel le decía, Señor, hey, change my mind. Cambia mi mente. Renueva. Dame entendimiento. Dame entendimiento. Ponga su mano aquí como una parte, así como un acto profético aquí en su mente. Y diga, Padre Celestial, dame entendimiento. Diga otra vez, Padre Celestial, dame entendimiento. Para saber cuál es tu voluntad. Amén. Entonces, dice que para recibir entendimiento, dice, y a humillarte delante de Dios. Y al humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Desde el cielo, en el cielo. Y he venido en respuesta tú. Porque los entendidos oran. Los entendidos oran. Los entendidos tienen visitaciones de Dios. Los entendidos reciben sabiduría. Los entendidos reciben milagros. Los entendidos, los entendidos nunca están sin respuestas. Levante su mano y diga, Padre Celestial, ayúdame a ser entendido. ¿Qué hace la oración entonces? La oración provoca un movimiento espiritual. Por eso necesitamos orar y ayunar. Empezamos el año en oración y ayuno, pero parece que empezamos con dolor y frío. Ahora que tienes más tiempo y que no tienes quizás tanta demanda de tu trabajo por el frío, menos oran. La gente no ora, no ayuna, no toma el tiempo para orar y ayunar. Pero la escritura dice que los entendidos, dice, resplandecerán como la luz de la aurora. No, dice, resplandecerán como la bóveda celestial. O sea, el Señor quiere que usted resplandezca porque el entendido ora y sabe que su vida no está manejada por lo que ve. Su vida tiene respuestas por causa de su oración. Entonces, la oración que hace provoca un movimiento espiritual y la oración trabaja a tu favor. Por eso necesitamos orar, iglesia. Dice entonces, viene el ángel y le dice, Daniel, vine porque tú tuviste una disposición de tu corazón. Porque dispusiste tu corazón y cuando tú dispones el corazón, el mundo espiritual se despierta a tu favor. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien está aquí? Es que el mensaje de la oración no es tan popular. Pastores, quiero decir que usted me iba a profetizar cinco carros y diez casas. No, hermano. El entendido recibe todo lo que Dios le ha preparado. Pero debe ser, el trabajo más importante o la relación más importante en tu vida debe ser tu relación con Dios. Entonces, dice la escritura. Desde el primer día, dice, que dispusiste, que comenzaste a orar, que dispusiste tu corazón. Dice otra versión. Dispusiste tu corazón. El mundo espiritual, ¿qué hizo ahí? Reaccionó a una actitud del corazón. Por eso dice la escritura que cuando Jesús miraba al hombre, dice que había tres hombres orando. Dice que había uno, era un fariseo. ¿Verdad? Primeramente estaba un pagano. Un pagano, pues no me acuerdo qué es la palabra que usó. Y dice la escritura que estaba orando. Y decía, Señor, ten misericordia de mí, perdóname porque soy pecador. Y después dice que vino un fariseo, uno de los sacerdotes. Y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre que está aquí. Gracias, Señor, por esto. Y vino otro y también decía, Señor, gracias porque no soy como estos dos. Porque el Señor, y Jesús dijo, ¿a quién escuchó el Padre? ¿A quién escuchó al Padre? Y todo el mundo dijo, ellos dijeron, al publicano. Publicano, gracias por la palabra, se me olvidó el nombre. Al publicano. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Dice la escritura, el Señor está diciendo aquí, yo escucho al que dispone su corazón. Hermano, si usted todavía es de los que le tenemos que rogar para que ore, usted no importa, aunque venga, después de haberle rogado, Dios no lo va a escuchar. Porque Dios oye al que dispone el corazón. Entonces, diga conmigo, disponer el corazón. Dígalo más fuerte. Oseas 10.12, vea lo que dice la escritura. ¿Cómo disponemos el corazón? Porque el mundo espiritual reacciona a tu interior. El mundo espiritual reacciona a lo que hay en tu interior. No a lo que usted aparenta. No a lo que yo aparento. Dice, oseas, siembre con expectativa. Diga conmigo, rompe los límites. Dice, siembre con expectativa a la justicia para que germine la justicia como la semilla. Cegar de la misericordia y de la misericordia. Otra versión dice, rompe tu tierra no cultivada. Diga conmigo, rompe tu tierra no cultivada. Dígalo con fe. Rompe tu tierra no cultivada. Porque es tiempo de buscar al Señor. Y buscar diligentemente al Señor. Y desear su bendición. Cuando usted comienza a orar, usted no está buscando la bendición de los hombres. Usted está buscando la bendición de Dios. Y Satanás te pone límites, pero Dios quiere que los rompas. ¿Cuál ha sido tu límite en estos días? El frío. La nieve. Bueno, no pudiste venir. ¿Oraste en tu casa? ¿Tienes una vida de oración con Dios en tu casa? ¿Estás trabajando en tu oración? Cuando usted ora, usted está rompiendo los límites. ¿Te mandé una foto, hija, ahí? De alguien que rompió una pared. ¿Sí? Diga conmigo, romper los límites. Dígalo más fuerte. Hay límites que Satanás te pone. Pero el Señor dice, rompan su tierra no cultivada. Rompan. Esfuércense. Peleen. Peleen. No es con fuerza ni con ejército. Sino con mi santo espíritu. Dice la escritura. Hasta que no haga llover la justicia. Y el regalo de su salvación sobre ti. El Señor dice, no pares de orar hasta que no te venga tu respuesta. No pares de orar hasta que no haga lo que me estás pidiendo. No pares de orar hasta que no te abra los cielos. No pares. No pares. Pero cuando usted tiene límites, usted va a ver una pared. El que no tiene límites va a ir a un hoyo en la pared. Ah, no sé si me está entendiendo. Cuando usted no tiene límites. Cuando usted tiene límites. Usted lo que mira es un tope. No puedo salir. No puedo avanzar. Ya di vueltas en lo mismo. Eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía sus límites. Dice, es que podemos pelear contra ciertas personas. Pero no podemos pelear contra gigantes. Eso fue lo que sucedió. Y ocasionó que el pueblo se pusiera a dar vueltas en el desierto. Entonces, ¿qué pasa iglesia? Hay gigantes. Y Dios dice. Y dice la escritura que cuando fue. Josué y Calé. Y trajeron. Su reporte. Cuando fueron a espiar la tierra prometida. Ellos no vieron gigantes. Ellos no vieron gigantes. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve este 2024? Las noticias dicen. Habrá gigantes. Habrá enfermedades. Habrá virus nuevos. Habrá ahora sí el mega COVID. Ahora va a haber esto. Ahora va a haber lo otro. El problema económico. Las. ¿Cómo se llama? El problema financiero. Las. Las. Las guerras en el Medio Oriente. Que ahora está peleando con otro país. Que se levantó una nueva guerra. Y. Y Satanás te habla solo de límites. Pero Dios es un Dios sin límites. Le dije. Dios es un Dios sin límites. Es un Dios que dice. No importa. Porque tu vida. Tu seguridad. Tu provisión. Y tu economía. No vienen de una. Economía. Ni una provisión natural. Dios dice. Tu padre que está en los cielos. Dice el Señor. Vosotros sois hijos de Dios. Vosotros sois hijos de Dios. Y Él les dará. Abundantemente. Mucho más abundantemente. De lo que creen. O de lo que piden. Por eso es que el Señor dice. Todo lo que te voy a dar. Está conectado a tu interior. Entonces algo tiene que cambiar en nosotros. Entonces aquí dice. Que antes de que haya un rompimiento afuera. Tuvo que haber un rompimiento adentro. Antes de que haya un rompimiento afuera. Antes de que usted quiera ver. Que la justicia se cumple. Primero tiene que usted tener ese conocimiento. Y ese deseo dentro. Entonces nosotros como hijos de Dios. Debemos de ser hombres que la rompemos en todo hermanos. No es que rompen los trastes cuando se enoja. Estamos hablando de que usted lo rompe. Que usted le va bien en los negocios. Le va bien en su vida espiritual. Le va bien en su matrimonio. Le va bien con sus hijos. Le va bien con las conexiones. Le va bien a donde quiera que vaya. Y el Señor te lo dice. Te irá bien en todo lo que hagas. Mientras tú estés conectado conmigo. Yo haré. Dice el Señor. Yo haré. Pero no lo tome como una palabra de motivación. Porque no le estoy motivando. Hay áreas de nuestra vida. Que deben rendirse a Dios. Y también eso habla de actitudes iglesia. Diga conmigo. Debo salir de mí mismo. Otra vez dígalo. Entonces dice. Porque es tiempo de buscar al Señor. Hay áreas de tu vida que no producen los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hay áreas de tu vida que se han endurecido. Toda área endurecida de tu vida no dará fruto. Toda área endurecida de tu vida no dará fruto. Si usted es una persona. Que no tiene una buena relación con Dios. Usted va a pensar a tener malas relaciones con todo el mundo. Su matrimonio siempre va a ser un rollo. Siempre va a vivir en el. Dicen los de las redes sociales. En la toxicidad. Siempre va a tener problemas. Porque lo primero que se decae. De la relación de Dios. Se producen todas las otras relaciones. ¿Me dice amén? Entonces Dios desea que le vaya bien. Pero Dios dice. Quita tus límites. ¿Cuáles límites? No puedo. Es que se me hace difícil, pastor. Vea. Hay madres que tienen cuatro hijos. Mi esposa es una de ellas. Cuatro hijos. Y hay unas que tienen uno y sienten que se mueren. A las que tienen uno. Dile ahí te habla. No te hagas la loca. Ay me muero. Ay me muero. Y sienten que todas las abuelas. Tienen que venir a ayudarle con el bebé. No. Y sienten que el marido es un desobligado. Que no les quiere ayudar. Estoy hablando a favor de los esposos. Dígan amén esposos. No. Que el esposo no ayuda. Que es esto. Y que lo otro. ¿Y cómo la hizo tu abuelita? Que tenía. Que tuvo doce. Quince. Dijo. Hay unas más atrevidas. Quince. Dieciocho. No verdad. Y andan como si nada las viejitas. Y usted siente que se muere. Siente que se muere. Rompe los límites. Dile al vecino. Rompe los límites. Dios siempre te va a llevar a tu límite. Dios siempre te va a llevar al límite. Dios te va a decir. ¿Sabes qué? Sí. Está bueno lo que te di. Pero te quiero dar más. Sí está bueno como está tu matrimonio. Pero quiero ver algo mejor. Sí está bien la casa que te di. Pero ¿sabes qué? Te quiero dar otra. Para romperte los límites. Dios te quiere romper los límites. No te conformes a un pago de renta. No te conformes a un pago de carro. Dios dice. Rompe los límites. Puedes creerme por algo más. Créale a Dios por algo más. Así que la que tiene un hijo. Hermana de una vez el otro. Rompa el límite. Ya le ganas many. Sembrad. Dice otra versión. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Es la otra versión que te envía hija. Porque es el tiempo de buscar al Señor. Hasta que venga. Y nos enseñe justicia. Dice la escritura. Diga barbecho. ¿Cuántos saben que es un barbecho? Cuando están sembrando. Y que pasa el tractor. Y va levantando la tierra. Levanta unos copitas. ¿Así los ha visto? Así. O que el barbecho. Es ahí donde se pone la semilla. Si no lo entiende. En inglés es barbechation. Si no lo entiende. Ahí está. Ya. Ya algunos entendieron ya. Barbecho. Según el diccionario. Es la tierra endurecida. En la que no se siembra. Por uno. O más. Años. Diga conmigo. Es tiempo de sembrar. Dígalo fuerte. Escuche. Deje. De sembrar. Fuera de usted. Comience a sembrar dentro de usted. Siembre para que usted sea alguien. Para que usted sea algo. No siembre para recibir algo. Siembre para crecer. Siembre para que su fe se rompa los límites. Diga conmigo romper los límites. Hace un tiempo. Unos años atrás. Antes de que compráramos este edificio. Yo le dije a mi esposa. Es que yo creo que. Porque nos dieron una palabra. Porque cuando usted recibe una palabra. Lo primero que se rompe dentro de usted. Es un límite. Diga conmigo. Rompe tus límites. Dile al vecino. Lo primero que se rompe dentro de usted. Es todo aquello que dice. No puedo. Es difícil. Es que el. Como está la ola. Como está la economía. No se puede. Y vea lo que. Lo que pasó. El señor nos dio una palabra. Y el señor nos dijo. Así lo creímos. Que podíamos comprar este edificio. Y teníamos nosotros que. Como. 40 personas. Yo creo. En ese tiempo. Hermanos. Nosotros cada mes. Le tenemos que creer a Dios. Para pagar. Lo que pagamos de este edificio. Cada mes. Pero sabe que. No es una carga. Cuando es carga. Cuando todavía. El límite. No se ha. No se ha roto. Si a usted todavía. Le pesa. Para pagar la renta. De su casa. Usted no ha. Roto el límite. Usted no ha. Roto el límite. Entonces. Dios quiere. Que usted crea. Que le va a proveer. En este año. Para romper límites. Alguien dice amén. Diga conmigo. Este año. Voy a romper. Mis límites. Pero todo comienza. En su mente. Y yo recuerdo. Que cuando vinimos. Nos dijeron. Y le preguntamos. A uno de los que venden. Los edificios. Hace. Cuántos años. Elisa. Diez años. Doce años. Que compramos este edificio. Hablamos con la persona. Y dice. ¿Y cuánto vale este edificio? En aquellos tiempos. Estamos hablándole. Doce. Quince años. No sé cuánto. Una persona. Que no era un real estate. Nos dijo. No vale como entre seis. O siete millones. Pero el señor dijo. Que te lo iba a dar. Porque el límite. Se rompe adentro. Pero el señor me dijo. Le dije. Señor. Pero yo no. Tú no puedes pagar algo así. Y el señor me dijo. Si ustedes rompen su límite. Yo voy a romper el de ellos. Y el señor me dijo. Ofréceles. El diez por ciento. De lo que cuesta el edificio. Porque el ochenta. Lo puedo romper yo. Ustedes. El noventa. Lo puedo romper yo. Ustedes no solo tienen que romper el diez. No. Usted no entendió. Porque cuando usted le crea a Dios. No hay límites. Es que allí es donde usted puede decir. Solo Dios lo pudo hacer. Allí es donde usted solo puede decir. Si no fuera por Dios. Este es el año. Donde la fe de muchos. Se tiene que romper. Porque muchos tienen la fe de semilla de mostaza. Pero hay otros que van a terminar este año. Diciendo grande es mi fe. Grande es mi fe. Grande es mi fe. Diga grande es mi fe. Dígalo fuerte. Grande es mi fe. Dios no quiere que te conformes. Dios no quiere que vivas. En el mismo límite. Dios quiere que creas. Dios quiere que creas. Yo le decía a un hijo. Que tenía ahí mucho tiempo. Vendiendo sus tractores. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo los tractores? Un año vendiendo camiones. Porque vende trailers. Si usted ha visto un trailer loco que hay por el freeway. Es Ruth la que los maneja. Ruth es la que maneja. Ruth la trailera le dicen acá. Y yo miraba que lo posteaba. Y nadie contestaba. Entonces yo lo vi. La semana pasada fue cuando te dije. Hace dos semanas. El año nuevo. Le dije. En las próximas semanas. Vas a vender tu camión. Y ayer me mandó un mensaje. Me dijo. Ya vendí el camión. Porque. Escuche. No se vendía porque no había clientes. No. Porque se rompió el límite de la fe. Cuando se rompe el límite de la fe. Lo que no podías vender. Lo empiezas a vender. Cuando se rompe el límite de la fe. Recibes lo que no podías recibir. Y prepárate porque ya viene lo demás. Si tienes más camiones. Los vas a vender. Los vas a vender. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Porque lo que Dios está esperando. Es que alguien le crea. Y lo único que Dios quiere que tú digas. Es gloria a Dios. Si no fuera por Dios. Llevo un año con esto. Llevo atorado con esto un año. Pero Dios hace que los años se conviertan en semanas. Que las semanas se conviertan en horas. Que las horas se conviertan en segundos. Porque cuando usted deja que lo sobrenatural venga a su vida. Dios hace que las cosas sean posibles. Y alguien le tiene que creer a Dios. Que este año vamos a romper los límites. Que este año los cielos se van a abrir. Que este año la familia va a estar mejor. Que este año se me van a abrir puertas que no se habían abierto. Que he tomado la mejor decisión de mi vida. Que este año mis hijos van a servir a Dios. Que este año muchos de mis familiares van a venir a los pies de Cristo. Que este año mi casa y yo serviremos. Dile al vecino rompe tus límites. Entonces Dios le dice siembra. Cambia tu actitud cuando se te da una palabra. Por eso eso es lo que hace la revelación. Diga conmigo revelación. La revelación causa que lo que sientes ya no lo sientes. Otra vez. Cuando usted tiene revelación. Cuando usted realmente vino la fe. Diga conmigo cuando viene la fe. Cuando viene la fe a usted. Causa que lo que usted siente ya no lo sienta. Ahora siente algo diferente. Si me dice amén. Por eso es que todo lo que hace lo hace por fe. Si vas a hacer algo créele a Dios. Estate a cuentas con Dios. Primero. Señor yo te sirvo. Señor yo tengo una relación contigo. Ya lo oré. Voy a invertir en tal negocio. Usted siente paz. Una de las señales de la voluntad de Dios en nuestra vida es la paz. Diga paz. Dígalo fuerte. Paz. Es la paz. Si usted no tiene paz y está todo nervioso. Y está todo ansioso. Ni se mete hermano. Porque le está regalando el dinero a la persona. Usted no entiende eso. Entonces como hijos de Dios. Dios nos dio una señal. Porque la escritura dice. Y el Espíritu Santo les enseñará lo que ha de venir. Y el Espíritu Santo dice que vive dentro de usted y de mí. Diga conmigo el Espíritu Santo. Me ayudará a romper los límites. Entonces Dios te dice siembra. Con justicia. Camina. Camina con rectitud. En lo que es correcto y lo que es justo. Dice la escritura. Entonces cuando usted ora. Cuando usted ayuna. Usted está rompiendo algo dentro de usted. Y Satanás no está interesado en eso. Satanás no está interesado en que se rompa. Lo que se llama incredulidad dentro de usted. Satanás no está interesado en que se restaure tu matrimonio. Satanás no está interesado en que tú prosperes. Porque cada paso que tú das en la vida. Es por causa de que algo se rompió dentro. ¿Alguien dice amén? ¿Lo está entendiendo? Cada paso que usted da en la vida. Wow. Pude hacer una venta. Wow. Pude comprar una casa cuando no podía. Wow. Mire. Tengo otra hija. No está aquí. ¿Tu esposa, hijo? ¿Está dando clase? ¿Está dando clase? Ah. Mariela. A Mariela. Es una hija de la casa. Cinco años esperando respuesta para poder recibir respuesta de sus papeles. Se le da una palabra. Y nos avisó. Pastor. A mediados no sé cuándo. A la segunda, tercera semana de febrero. Voy a recibir mis papeles a mi país. Porque cuando lo primero que Dios hace es romper algo dentro de ti. Lo primero que Dios hace es romper algo dentro de ti. Y yo creo que a muchos así les va a pasar este año. Algo que estaba atorado va a empezar a caminar. Algo que no avanzaba va a empezar a avanzar. Porque no fuimos diseñados hermanos como hijos de Dios para vivir de crisis en crisis. Dios dice que Él te diseñó para ir de gloria en gloria. De victoria en victoria. De poder en poder. Porque mayor es el que vive dentro de usted. El que está con usted. Que el que está allá afuera. Diga conmigo rompe tus límites. Dígalo más fuerte. Es más, dígalo al vecino. Chócala, rompe tus límites hermano. Vamos, dígaselo, dígaselo. Viendo entonces. Sigo. ¿Qué significa esto entonces? Que si hay un rompimiento dentro de usted. Dios traerá rompimiento a todo lo que le rodea. Una vez vino un hombre y me dijo. Pastor, yo sé que ahí hay jóvenes en la iglesia. Era un vecino de la iglesia. De otra iglesia. Yo sé que hay jóvenes. A ver si nos puede ayudar. Que mi hija está muy rebelde. Y que no sé qué tanto. Y le dije. Perdón, pero usted cómo se llama. Ya me dijo el nombre. Emilio Alfaro o algo así. Y ya me dio su nombre. Y le dije. ¿Y cuáles son los problemas? Ya me platicó un montón de problemas. Que drogas y no sé qué tantas cosas. Que a la muchachita se le salían las noches. Y bla, bla, bla. Y le dije. ¿Y qué necesita la muchacha? Ella necesita a Dios. Me dice. Y yo le hice. Le hago una pregunta. Le digo. Sí. ¿Y usted qué necesita? Yo necesito que mi hija esté bien. Le dije. No. El que necesita a Dios es usted. Porque su hija no va a cambiar. Si usted no cambia. Porque usted se está dando cuenta. De la necesidad de su hija. Pero no se está dando cuenta. De su necesidad. Uy. Se acabó el amén. ¿Verdad? Se acabaron los cheerleaders. ¿Alguien me está escuchando iglesia? Porque Dios primero. Causa un rompimiento dentro de usted. Para causar un rompimiento afuera. Primero Dios rompe algo dentro de usted. Tu fe va a otro nivel. Porque la fe. Te va a llevar a recibir lo que crees. Porque ya cuando veas a tus hijos. A tu hijo. A tu hija. Ya no lo vas a ver con los ojos que lo mirabas. Cuando veas a tu esposo. Ya no lo vas a ver con los ojos que lo mirabas. Cuando veas la necesidad. Ya no la vas a ver con los ojos que lo mirabas. Vas a decir. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces en este año. En este año. Dice la escritura en Miqueas capítulo 2 verso 13. Porque yo creo que este será un año donde esta iglesia será una iglesia de rompimiento. Le dije seremos una iglesia de rompimiento. De avivamiento. De crecimiento. De cambio. Grite amén. Vea lo que dice Miqueas. Dice el que rompe. Dice el Mesías. El único que te puede causar rompimiento dentro de ti es el Mesías. Jesús el Mesías. Y Jesús está dentro de ti. Todo lo imposible se vuelve posible. El que rompe dice el que abre caminos. Ah yo no sé si usted me está escuchando. Pero este año te lo he dicho. Dios te abrirá caminos. Usted tiene que creer. Tiene que creer que Dios le abrirá caminos. Y dice la escritura. Subirá ante ellos liberándonos. También traerá liberación. Saldrán. Pasarán por la puerta. Y saldrán. Yo te estoy diciendo que todo cerrojo. Toda puerta cerrada se va a abrir. Pero este es el año que usted le tiene que creer a Dios. Tienes que creerle a Dios. Dile Señor no sé cómo le vamos a hacer. Pero sí sé que lo vamos a hacer. ¿Cuándo? No sé. Pero sé que lo vas a hacer. Tú vas a cumplir tu palabra en mí. Tú vas a cumplir tu promesa en mis hijos. Tú vas a cumplir tu promesa en mi vida. Señor yo sé que tú dices abrirás la puerta. Porque el Señor dice yo voy por delante. Yo te voy abriendo las puertas. Yo te voy conectando. Yo te voy proveyendo. Yo te voy sanando. Alguien dirítele. Amén al Señor. Dele fuerza. Un aplauso. Entonces dice. Su rey va delante de ellos. Este es el año donde el Señor va a ir delante de ti. ¿Lo puede creer? Diga conmigo. Primero Dios. Cuando la gente se refiere a ese dicho. Siempre dice. Primero Dios. Primero Dios. Más bien pregúntele si Dios va delante de él. Eso significa. Primero Dios. Significa que Dios va delante. Que Dios sabe. Qué decisión tengo que tomar ahí adelante. Entonces dice. ¿Y el Señor va delante? Porque Él es la. Diga conmigo Dios. Diga Jesús. Es mi cabeza. Cuando nosotros vemos. Nosotros mismos. El problema es que nos ponemos límites. Esto es lo máximo. Dice la gente. Que yo puedo hacer. Esto es lo máximo. Puedes hacer esto. No. Es lo máximo. Que yo puedo hacer. Pero el Señor te dice. Quita tus límites. En Isaías 54. El Señor le habla a la iglesia. Diga conmigo. Yo soy la iglesia. Dice. Tu mujer estéril. Que nunca has dado a luz. Grita. De alegría. Tú. Que nunca estuviste de dolores de parto. Prorrumpe en canciones. Y grita con júbilo. Porque más son los hijos de la casada. Que la desamparada. Más. Porque más hijos que la casada. Tendrá la desamparada. Dice el Señor. ¿Quién dice? El punto es aquí. ¿Usted le crea a Dios? Y vea lo que dice el verso 2. Ensancha el espacio de tu carpa. Y despliega las cortinas de tu morada. Dice. No te limites. Dile al vecino. No te limites. Dígalo fuerte. Vamos. Dígalo. Tócale el hombro. Diga. No te limites. Mijo. Vamos. Si se puede. Dile. Este año. Si se puede. No se limite. Dice. Alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas. Dice. Porque a la derecha. Y a la izquierda. Escuche bien. Verso. Tres. Porque a la derecha. A la derecha. Y a la izquierda. Te extenderás. Y tu descendencia desalojará naciones a tus hijos. También recibirán su recompensa. Tu casa también recibirá de parte de Dios. Alguien diga amén. Pero es importante que entiendas que este es el año donde Dios quiere que te extienda. Pero escuche. La extensión externa vino por causa de la extensión interna. Es por eso. La extensión externa vino por la extensión interna. ¿Acaso no dice la escritura? Que el Señor nos ha bendecido. Dice. Con toda bendición. En los lugares celestiales. Por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno. Si Él me bendijo. Y ya me habló. Que las puertas se abren. Que para la izquierda. Para la derecha. Que los caminos se abren. Que las puertas se abren. Que el Señor va adelante. No lo veo. Pastor. Sí. Pero lo que no está entendiendo. Es que no se manifiesta. Hasta que usted no lo entiende. Es que no es suficiente. Leer o oír un mensaje. Es que usted lo entienda. ¿Qué está diciendo el Señor? Que te los dio. En los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Pastor. ¿Qué significa? Que se va a manifestar. Hasta que usted se expanda. Por dentro. Hay cosas que usted posee de Dios. Hay cosas que usted no las va a recibir. Hasta que usted no se ponga bien espiritualmente. Amado yo deseo. Tercera de Juan. Capítulo 1. Verso 2. Yo deseo que tú seas prosperado. En todas las cosas. Y que te vaya bien. Y que tengas salud. Dice. Así. Como estás. Espiritualmente. So. La vida espiritual. Determina. Su prosperidad. En todas las áreas. De su vida. So. Este año hermanos. Comprometámonos. A crecer espiritualmente. Comprometámonos. Con Dios. Comprometase. A buscar a Dios. ¿Alguien dice amén? Después que usted supera. Sus límites dentro de usted. Ahora podrá tener. Rompimiento. En lo que más ama. Me dice amén. ¿Cómo lo hago pastor? Y aquí cierro con esto. A través de la oración. A través del ayuno. Y a través. De dar. Había un hombre de Dios. Que un día. Fui a una conferencia con él. Y ya no vive. Está en la presencia de Dios. Era un hombre muy. Muy próspero. Muy bendecido. El doctor Miles Monroe. A lo mejor algunos lo escucharon. Alguna vez. O lo escucha en las redes sociales. Búsquelo. Tremendo. Tremendas enseñanzas. Y él decía algo. Antes de que nosotros agarráramos este edificio. Yo tenía esa duda. Y decía señor. Pero. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar ese edificio? Si yo me comprometo con ellos. Cuando fuimos con la iglesia americana. Le dijimos. Queremos comprar este edificio. Y queremos ofrecer el 10%. La persona se rió de nosotros. Digo. ¿Cómo? Si tú no sabes cuánto vale este edificio. Y. Cuando vino. Y al final. Gracias a Dios. Aceptaron la oferta. Y al final. Nosotros nos quedamos. Ahora. Nos pusimos a pesar. ¿Y ahora cómo lo vamos a pagar? Y Dios me habló a través de ese hombre. Y él me dijo algo. Escuche. Yo le puedo decir. Señor. Yo ocupo. Te voy a dar tu teléfono. Yo ocupo un teléfono. Y la gente está esperando. Que va caminando en la calle. Y se encuentra un teléfono tirado. La gente está esperando. Que alguien. Dice. Señor. Yo ocupo una casa. Y está esperando una llamada. Que le diga. Aquí tengo tu casa. La que le oraste a Dios. Puede suceder. Pero no siempre va a suceder. Es muy raro que pase eso. Usted dice. No. Yo quiero un carro. Pues tú ocupas un carro. Pero Dios no te lo va a dar. Como tú piensas. Dios no da las cosas. Como nosotros pensamos. Que no las va a dar. Este hombre me dio la clave. ¿La quiere escuchar? No. Usted no la quiere escuchar. Mejor se lo digo a los que sí quieren. Este hombre me dio la clave. Y él me dijo. Dios. No provee. Donde no se necesita. Se lo explico en español. Se lo explico en español. Dice Dios. Hasta que no lo agarres. No te mando el cheque mensual. No sé si me está entendiendo. Dios no provee. Y entonces dije. Dios. Señor. Entonces lo tengo que firmar. Y lo tengo que agarrar. Lo demás. Tú vas a proveer. Entonces Dios dice. Yo le dije. Pero por tan fácil. Hombre. Consíguete un donador. De 550 mil dólares. Porque al final. No me lo vendieron al 10%. Me lo bajaron. Todavía más. Me lo vendieron en 550. No sé por qué. Diga conmigo. La bendición de Dios. Diga el favor de Dios. Diga conmigo. Este año. Quito mis límites. Y vea. Y le dije. Señor. Pero por qué. Por qué yo tengo que. Yo tengo que agarrar algo. Y por qué simplemente. No mandas un donador. Que dé el dinero. Y ya. Nos evitamos problemas. Y Dios me dijo. Porque el día que yo haga eso. Yo estoy más interesado. En que se rompan tus límites. A que yo te dé una bendición. Dios está más interesado. En que tus límites espirituales. Se rompan. Porque si se rompen tus límites espirituales. Vas a querer más. Y vas a querer más. Y vas a querer más. Porque vas a decir. Si lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo todo lo puedo hacer. En Cristo que me fortalece. Dios te está diciendo. No proveo donde no se necesita. Y hay veces hermanos. Que estás en dolores de parto. En el día 29. Sin dinero para pagar. Y Dios dice. Ahí es donde trabajo yo. Dios no trabaja en la comodidad. Dios trabaja en la presión de la fe. Entonces le voy a cerrar esto acá. Vaya conmigo a Mateo. 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 Los que no entienden español. Capítulo 8. Verso 5. Por eso Satanás odia la revelación. Mateo 8.5. Dice. Cuando Jesús llegó a Capernaum. ¿Se acuerdan del centurión? Cuando Jesús llegó a Capernaum. Mateo. Se lo leo acá. Mientras lo encuentran. Un capitán del ejército romano. Se le acercó y le rogó. Vino a él rogándole. Verso 6. Vino rogándole que sanara. A su sirviente. Porque estaba en cama paralítico. Y que sufría mucho. Estaba atormentado. Estaba paralítico y atormentado. Verso 7. Y vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo. Yo voy a ir. A sanarlo. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Voy a ir a demostrar lo que tengo adentro. Si a ti te dicen. Sergio. Hay una persona muriendo. Si alguien te dice. Norma. Está pasando esto con un hijo tuyo. Si alguien te dice. Cristina. Esta situación está pasando ahorita. En tal parte con tu hermano. ¿Sabe qué hace la gente? Se tira al piso a llorar. No dicen como Jesús. Yo voy a ir. No sé si me está entendiendo usted. Pero cada crisis. Y cada circunstancia de tu vida. Dios espera. Que manifiestes lo que llevas dentro. Jesús dijo. Yo tengo el rompimiento. Para sanar a un paralítico. Para levantar a un muerto. Para proveer. Para abrir. Para caminar sobre el agua. Yo creo. Y si no lo he visto. Lo voy a ver. Usted tiene que tener otra mente. Para hacer eso hermano. Hay otra mentalidad. Que se requiere para eso. Pero usted tiene que entender esto. Dice la escritura. En primera de Juan 4.4. Hijitos. Dice la escritura. Vosotros. Sois. De Dios. ¿De quién es usted? Dile al vecino. Aunque no parezca. Yo soy de Dios. Dile. Diga. Yo soy de Dios. Primera de Juan 4.4. Hija. Vosotros sois de Dios. Dice. Y los habéis. Vencido. Y habéis. Primera de Juan. 1 John 4.4. Y los habéis. Vencido. Dice. Porque mayor. Es el que está contigo. Que el que está con él. Le da un aplauso a Jesús. Ustedes son de Dios. Y Dios dice. No espero menos que eso. Vas a vencer la pobreza. Vas a vencer la necesidad. Vas a vencer el dolor. Vas a vencer la tristeza. Vas a vencer las enfermedades. Vas a enfermecer los problemas. Vas a vencer el rechazo. Vas a vencer la escasez. Vas a vencer los problemas mentales. Vas a vencer todo lo que te ataque tu cuerpo. Vas a vencer. Ustedes han vencido. Porque mayor es el que está contigo. Con tus hijos. Que el que está allá afuera. Tú has vencido. Por eso puedes decir. Yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo levantaré. Yo iré y lo restauraré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Mayor. Diga conmigo. Soy hijo de Dios. Entonces el Señor dice esto. Solo una persona que tiene la mente de Cristo. Puede hablar así. Dice la escritura. Tengan la mente de Cristo. Sabía usted que la Biblia nunca dice. Que tengan la mente de Moisés. Ni de Josué. Ni de David. Ni siquiera del apóstol Pablo. Dice tengan la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Yo iré y lo sanaré. Todo va a estar bien. Señor. Se murió Lázaro. Tranquilo. Si tú crees. Verásla. Tenga la mente de Cristo. Tranquilo. O como a usted le gusta decir. Take it easy. ¿Se me está escuchando iglesia? Pastor ore por esto. Oramos por eso. Dios tiene el control. Oramos por esto. Dios tiene el control. Oramos por esto. Dios va a proveer. Oramos por esto. Dios nos va a sacar. Oramos por esto. Dios está con nosotros. Por eso es que usted necesita orar. Porque usted no puede decir algo. Que usted no carga. Las crisis solo manifiestan. Lo que usted carga. Hermana. ¿Cómo está? Hermana. ¿Pero qué pasa? Así me. Yo a veces me desespero más. Digo. Señor. Dame. Ese es otro tipo de lengua. Que no puedo interpretar. Tienen un montón. Están bien cargados. ¿Y qué pasó con tu mano? Y digo. Dios mío. Dios mío. Primero. Ayúdame a interpretar el problema. Pero lo que sí sé. Y sí le puedo decir. Es que. Mayor es el que está contigo. Que el que está allá afuera. Mayor es el que está contigo. Dile a tu problema. Mayor es el que está conmigo. Que el que está allá afuera. Mayor. Yo voy a salir de esta. Yo voy a avanzar. Las puertas. Porque Jesús. Mi padre. El Mesías. El que rompe. Va adelante. El que rompe. Me abrió la puerta. El que rompe. Me dio conexiones divinas. El que rompe. El que es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Grite fuerte. Amén. Y denle un aplauso a Jesús. Dios te dice ahora entonces. Vas a romper todas las cosas. Aquella que te detiene. Todo lo que te detiene. Romperás la opinión. De personas que tienen de ti. Cuando yo salí de México. Y vine acá. Para. Que Dios nos llamó. Para empezar la iglesia. Yo me daba cuenta. Que la gente tenía una opinión de mí. Allá. Porque nuestra gente. Los que crecen con nosotros. Crean una opinión de nosotros. Pero cuando Dios causa un rompimiento dentro de ti. La opinión de esa gente cambia. Y yo le estoy diciendo a usted. Que la opinión de mucha gente va a cambiar. Empezando en tu casa. En tu familia. La gente que pensaba que eras increíble. Lo va a decir. Wow. Es una mujer de fe. Es un hombre de fe. Wow. Ya no es pobre. Ahora es prosperado. Wow. Estaba embargado. Ahora se ve feliz. Se ve gozoso. Wow. Estaba enfermo. Ahora se ve que rebosa de salud. Ahora va en paz. Ahora tiene alegría. Tiene amor. Mira. Ahora se ve contento. Ya no está amargado. Ya no está triste. Voy a romper. Diga. Voy a romper opiniones. Diga. Voy a romper opiniones. Vas a romper ciclos matrimoniales. Escuche esto. Hay ciclos en el matrimonio. Donde usted cada año. Tiene su. Su lucha libre. Donde parece que todo se está volteando. En contra suya. ¿Verdad? Los solteros dicen. Por eso no me caso. Sí. Pues yo le digo. De lo que se pierde. ¿Verdad mi amor? Dicen que se encontró un cura. ¿Sí sabe qué es un cura? En inglés. Curation. Un cura. Un sacerdote. Con un pastor. En un camión. Se sube el. El cura. Y el pastor. Volteó para todos lados. No había asiento. Y bueno. Pues aquí me va a tocar. A ver quién convierte a quién. Y se sentó. A un lado del cura. Y el cura de repente. Se mete su manita aquí. Y saca su botellita de agua. Y le dice. ¿Quiere? No, no. Dice yo soy pastor. No, no. Tomo. Le dijo. De lo que se pierde. Se empezó a tomar. Y el pastor. Pues se la quería cobrar. Como buen hermano en Cristo. Dijo. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Le dijo. Oiga. Le dijo. Oye. Ustedes los sacerdotes. No se casan. ¿Verdad? No. Pues de lo que se pierde. Vamos a rir. Denle un aplauso al Señor. Entonces. Póngase de pie. Diga conmigo. Dios va delante de mí. Dios me dijo. Hay un rompimiento. Que comienza siendo una decisión. Si me ayudan a subir. Esto por favor. Hay un rompimiento. Que comienza siendo una decisión. Gracias chicos. Gracias. Gracias. Diga conmigo. Rompimiento. Hay un rompimiento. Que comienza siendo una decisión. Porque. En la mente. A veces está el no puedo. Ya tengo compromisos. Es que no estoy seguro. Es que ya le he dicho a Dios. Que si muchas veces. Pero no lo hago. Pero Dios te dice. Yo voy. Delante de ti. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Pero la decisión. No la toma Dios. No la toma Jesús. No la toma el Espíritu Santo. La decisión la toma usted. Quiero esforzarme por hacer la voluntad de Dios. Quiero esforzarme para este año avanzar. Quiero esforzarme este año. Quiero hacer cosas grandes para Dios. Quiero darle la gloria a Dios a través de mi prosperidad. A través de mi salud. A través de mi matrimonio. A través de mis hijos. A través de mi vida. Quiero ser un modelo. Que la gente vea. Que Dios está conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios se vea en su vida? Sabe que el judío. El judío. Tiene una mentalidad. Ellos piensan. Que si a usted no le va bien. Es porque usted. No tiene una buena relación con Dios. Y ellos dicen. Que la única forma. En que usted les demuestra a ellos. Que tiene una relación con Dios. Es su prosperidad. Y entonces. Es digno. Dicen ellos. De ser escuchado. Y la voluntad de Dios. Búscame texto de Deuteronomio. Creo que es. Yo te doy el poder para hacer riquezas. Dice. Nunca digas. Todo esto proviene de mí. Dice el Señor. Porque yo. Dice. Soy el que te da poder. Para hacer cualquier tipo de riqueza. Yo te doy poder. Para que digas. Si puedo. Pero si lo quieres hacer. Tú no puedes. Eso es por seguro. Entonces. Queremos hacer las cosas. En nuestras fuerzas. Cuando Dios dice. No. Yo soy el que te da. Poder. Tú solo tienes que decidir. De quién vas a recibir el poder. Satanás. Opera en el engaño. En la mentira. Por eso la gente inmadura. Cae fácilmente. En las trampas de Satanás. Porque decidieron no creer. Entonces el Señor le habló. Dice la escritura. Dice la escritura. Que Josué habló con el pueblo. Y le dijo. Decidan hoy a quién van a servir. A quién le van a creer. Van a creerle al Señor. O van a creer. Lo que ven. Porque mi casa y yo. Hemos decidido. Servir al Señor. Hemos decidido. Creerle al Señor. Me dice amén. So. Dios quiere que en este momento. Usted toma la decisión. Perla y te mandaron un texto. Polo hija. Por favor. Thank you. Dice la escritura. Diga conmigo. ¿Cuántos pueden ver este 2024. Rompiéndola. ¿Cuántos pueden ver este 2024. Yo. Diga. Diga conmigo. La voy a romper. Escuche. No es tu habilidad. No es tu negocio. No son tus ideas. Es que Dios va delante de mí. Acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da. Él te da. Él te da. Diga. Tengo el poder. Para hacer riquezas. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice. Porque eso habla. De que tú y yo tenemos un pacto. ¿Sabe qué es pacto? Una relación. De sacrificio. Eso es pacto. Por eso hay gente que no se quiere casar. Porque el pacto no es un. Un contrato que usted puede romper. El pacto es una relación de sacrificio. Hay sangre de por medio. Hay sacrificio. Diga sacrificio. Dios es el Señor. Dice. Si tú tienes una relación. Si tú todo el tiempo te niegas. Trabajas. Te pones a orar. Me buscas. Tienes una relación conmigo. Luchas por tener esa relación conmigo. Yo voy a cumplir mi parte. ¿Qué te voy a dar yo? Poder para hacer cualquier tipo de riquezas. Escuche. Dios no da dinero. Dios da riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? La sabiduría. El entendimiento espiritual. Provisión. Ideas creativas. Conexiones. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien cree que Dios? ¿Alguien necesita esto de Dios o no lo necesita? Diga conmigo. Eso es para mí en el nombre de Jesús. Eso es para mí. Entonces hay mucha gente que este año se va a activar. Hay muchos que se van a activar este año. Yo quiero orar por la gente que dice. Yo me quiero activar. Pero ¿sabe qué? Los pactos. Los tratos. O las decisiones. O los. Los votos podríamos decir. Se hacen en el altar. Por eso nunca casamos a una persona en el baño. Se casan en el altar. Porque es delante de Dios. Que usted va a hacer. Un pacto para decir. Señor. Me voy a esforzar. No soy perfecto. Pero me voy a esforzar. Si creo. Me voy a comprometer contigo. Voy a orar. Me voy a empezar. Voy a trabajar en mi relación. Me dice amén. Voy a trabajar en mi relación contigo. Entonces diga conmigo. Este es. Voy a quitar mis límites. Entonces yo vamos a orar. Bendecimos a la gente en las redes sociales. Vamos a orar. Y yo quiero orar por usted. Si usted es una persona. Que quiere venir a hacer un pacto con Dios. Aquí en el altar. Venga. ¿Verdad? Vamos. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.